Tres puntos se llama esto, tres puntos Vamos a partir la noche diciéndonos la verdad Aquí no nos gustan los cabros que mienten Que andan con patraños, que andan con patria por medio No, no pasa nada Pasa que todo dame la verdad, solo dame la verdad Hablemos la verdad De que pa' mi es legal, pa' ti se mal y pise Hay legales que te creas que viviré en tu realidad Pero cada mano es bien mal Pasará a llevar a toda su vida controlada pa' ganar Tu libertad de construir lo que quieras Plantar camino al cielo, para su bosque muera Que novedad del pueblo no conviene En lo pa' qué, para pagar y pagar Mi vida vale más de lo que puede contar Y no conseguirás poner tu historia a priori Así que deja ya, mi evolución quiere volar Quiere cambiar la visión de Babilonia Tú no pones en el bar y con mi chile El lujo se hace preso y visualizo un desfile de nota Que cae como gota, tiene la palma y rota Sale ya, no sirve, me va a botar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por personas que no dejaron tus recuerdos buenos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy yo he visto con un velo por personas que nos dejaron sus recuerdos vuelos Hoy yo he visto con un velo por personas que nos dejaron sus recuerdos vuelos Y ellos ponieron el anzuelo la oportunidad, se alejó del camino, se alejó del camino Hoy yo he visto con un velo por personas que nos dejaron sus recuerdos vuelos Se alejó del camino, se alejó del camino Se alejó del camino ¡Huuu! Quizás tu volverá, quizás tu volverá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viná por ver! ¡Viná por verlo! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy te ha sido un día extraño! ¡Ja, ja, ja! ¡No me cuento bien que me echa esto! ¡Pero tengo mi papel y mi lápiz! ¡Hey! ¡Tal papel! ¡Qué lindo! ¡Vale, cabrio! ¡Valucidémoslo el día sábado hace frío, güey! Todas las pitotitas passabona viejo con los cabros… ¡Vale!